Quiero preguntarte a vos, que estás del otro lado, si este señor, si Diego Martínez, subestimó la Copa Sudamericana. Si no le da valor, si no le da importancia, si no le interesa en definitiva este campeonato a Boca y sobre todo a su entrenador. Porque Boca acaba de ser goleado en Brasil, 4 a 2 ante Fortaleza, y podría ser mucho más abultada la derrota del Ceneice en tierras brasileñas. Sin embargo, por distintos motivos termina maquillando un resultado que en una diferencia de dos goles, por cómo fue el trámite del partido, sobre todo en el segundo tiempo, termina quedando mejor parado, si se quiere. Pero hoy quedó en evidencia que a Martínez lo único que le interesa es la Copa de la Liga, que la Sudamericana está en un segundo plano, que hoy se prioriza la Copa de la Liga. Y ojo, es válido lo que piensa el entrenador, es totalmente válido, porque hoy Boca se encuentra a dos partidos de la Copa Libertadores 20-25. Se encuentra a superar a estudiantes de la plata en semifinales de Copa de la Liga y a consagrarse campeón tras ganar la final. Dos partidos, solamente dos partidos. A dos partidos está Boca de la Copa Libertadores del año próximo. Entonces, entiendo también esa postura que tiene el entrenador de Boca de quizás hoy que la prioridad no sea la Copa Sudamericana. Ahora, la realidad también marca es que hoy Boca estaba ante el partido más importante de la fase de grupos. Hoy Boca iba al recinto más caliente, al estadio más complicado que tenía que visitar, a un rival que ya hace un largo tiempo viene jugando de una misma manera con un entrenador muy capaz, muy inteligente y que ha formado un equipo. Ahora, sabiendo esto, Boca regala en cierto punto el partido. Y lo regala jueves teniendo que jugar un martes con algunos días de descanso en el medio. Por eso me termina llamando la atención el hecho de que hoy Diego Martínez ponga un mix entre titulares y suplentes. Y hoy quedó evidenciado también de que Boca no tiene dos equipos. Boca no tiene equipo A, equipo B. Boca no tiene equipo para afrontar dos o hasta tres competencias en el mismo momento. Porque se notó, se notó en cierto tramo del juego que Boca fue superado. Sobre todo en el segundo tiempo. Y Diego Martínez, este señor, leyó tarde el partido. Lo leyó mal. Hoy es el culpable. Hoy el culpable de la derrota de Boca es Diego Martínez. Primero por el mix de jugadores que pone en cancha. Y segundo también porque los cambios los hace tarde. Martínez, vos no podés hacer tres variantes cuando vas perdiendo 4 a 1, habiendo recibido el 2 a 1, el 3 a 1 y el 4 a 1 en una ráfaga de 10 minutos. Si a vos te hacen dos goles en 7 minutos, ya tenés que cambiar. Ya, en ese momento. Esperaste más tiempo y te metieron el cuarto. Te metieron tres goles en 10 minutos, Martínez. Y no leíste rápido el juego. No tomaste cartas en el asunto y cambiaste. Demoraste con el ingreso de Advíncula. Demoraste con el ingreso de Zenón, por ejemplo. Que son dos hombres claves y que no pueden salir de este Boca. Hoy Advíncula demostró que no tiene reemplazante en Boca. Hoy Advíncula demostró que nadie puede jugar en su lugar. Y que si Advíncula está hasta en un 75% de su condición física, tiene que ser titular. Porque le cambia la cara al equipo. Advíncula ya no es ese lateral por la derecha. Hoy Advíncula es un extremo. Hoy Advíncula es una posición ofensiva más que tiene el Sena. Y de hecho fue el mejor de los ingresos. Ingresó mejor que nadie. Desbordando por la banda derecha. Tratando de rematar, enganchando hacia su pierna izquierda. En el clásico remate que tiene el futbolista peruano. Hoy demostró que Advíncula no tiene a nadie que esté a su nivel. Por lo menos en Boca. En Boca no hay nadie que pueda llegar a alcanzar el rendimiento que tiene el peruano. Y hoy dejó en evidencia al técnico. Hoy Advíncula le dijo a Diego Martínez. Mirá que yo no puedo salir del equipo. Mirá que nadie me puede reemplazar por lo que yo aporto en ataque sobre todas las cosas. Si bien Dilolo cumplió, no le voy a caer al chico Dilolo que recién está dando sus primeros pasos. Está a la vista la diferencia de jerarquía, de trayectoria y de posiciones también que tienen. Sobre todo con el peruano Advíncula. Y por culpa de Diego Martínez, Advíncula hoy no sumó más minutos. Con Advíncula en cancha, más tiempo. Y la cuestión podría haber cambiado. Daba esa sensación durante el partido. Es mucho más fácil hablar en el post. Es mucho más fácil hablar con el resultado puesto. Pero durante el juego se notaba que el entrenador estaba tardando demasiado en los cambios. Y que tenía que ingresar a Advíncula. Demoró mucho. Tres goles en diez minutos. Boca lo termina pagando demasiado caro. Ahora, qué momento el de Merentiel también, ¿no? Qué momento el del uruguayo que para mí merece ser citado a la selección uruguaya. Si Bielsa está siguiendo de cerca los partidos de Boca, tiene que llamarlo a Miguel Ángel Merentiel para la próxima convocatoria. ¿Por qué no pensar para la Copa América? Merentiel es una alternativa hoy para el seleccionado uruguayo que no está encontrando quizás en otro futbolista Bielsa. Ojo, Bielsa. Mirá Boca. Te estás perdiendo un jugador clave para tu equipo, para tu selección. Que puede ser pieza de recambio. No te digo que Merentiel vaya a ser titular. No te digo que Merentiel vaya a ser parte del once inicial. Pero cuidado con Merentiel como pieza de recambio. Porque ingresa del banco y lo hace bien hoy jugando a los 90 minutos casi y haciéndolo de la mejor manera. Siendo el atacante más desequilibrante del minuto uno hasta que se produjo su salida del campo de juego. Volviendo a convertir. Merentiel es el máximo goleador en la era Riquelme. Para Riquelme es un halago esto. ¿Por qué? Porque Riquelme confió en el jugador para comprarle el pase al Palmeiras. ¿Era una suma elevada? Sí, seguramente, probablemente para el fútbol argentino. Sin embargo, Merentiel paga con goles. Hoy Merentiel le dio el empate transitorio. Boca soñó en su momento con ganar el partido. Pura y exclusivamente por Miguel Ángel Merentiel. Así que cuidado, Bielsa. Ahora, cuidado porque te estás perdiendo un jugador que puede llegar a ser trascendental para la Copa América. Volviendo al partido del día de hoy, creo que Boca termina subestimando la Copa Sudamericana. Termina dejándola de lado. Hoy Boca pierde el primer puesto. Boca pierde el primer puesto y Boca se complica en cuanto a su clasificación. Y les voy a contar por qué. Hoy Boca tiene una diferencia de gol de menos uno. Lo cual empieza a hacer un poco de ruido esta diferencia de gol. Cuatro puntos tiene el Zeneise, tres tiene Trinidense y uno Nacional de Potosí. Ahora, mirando lo que le queda a Boca, Boca tiene que ir a Paraguay a jugar contra Esportivo Trinidense. Dice, cuidado, porque Boca no lo pasó por arriba en la bombonera Esportivo Trinidense. A Boca le costó mucho ganar ese partido. Por lo tanto, yendo a Paraguay, ¿quién te dice que Esportivo Trinidense no termina teniendo un partido consagratorio también? Porque además los paraguayos se pueden jugar el mano a mano con Boca. Y después deberá recibir a Fortaleza en la bombonera. Yo no tengo dudas de que el partido ante Fortaleza en la cancha de Boca no va a ser el mismo. Que Boca lo va a salir a jugar de otra manera. Pero Fortaleza es un buen equipo. Y después sí tiene para mí tres puntos asegurados ante Nacional de Potosí. Por lo que demuestra sobre todo cada vez que tiene que salir de la altura de Bolivia. Pero cuidado Martínez. Cuidado porque hoy pusiste en jaque la clasificación a la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Hoy Boca, no pasa primero, no pasa octavo de final. Hoy Boca tendría que jugar dieciséisavos de final de la Copa Sudamericana. Lo cual para mí ya empieza a ser llamativo. Ya empieza a tener otra sintonía, otro color en el mundo Boca. Porque eso implica, el hecho de pasar segundo, implica tener que jugar contra alguno de los terceros de la Copa Libertadores. Y cuidado con que no quede un cuco. Con que no caiga un Flamengo. Con que no caiga un Independiente del Valle. Con que no caiga un San Lorenzo de Almagro. Entonces, cuidado con subestimar la Copa Sudamericana, que es lo que hizo hoy Diego Martínez. Dejarla de lado. Decir, a mí hoy no me importa la Copa Sudamericana. No lo juzgo tampoco porque está dos partidos de la Copa Libertadores. Eso también es un punto importante para el entrenador. Pero hoy dio un paso hacia atrás. Y hoy quedó evidenciado que Boca no tiene un equipo A, no tiene un equipo B. Cuando entró Zenón, cuando entró Advíncula, se notó que el equipo tomó otro ritmo, tomó otro vuelo, otra sintonía, otro nivel de juego. Y que Boca no tiene dos equipos como sí se pensaba en su momento. Sí tiene buenas alternativas, como por ejemplo Jave Saraley, que me parece que hoy jugó bien dentro de todo. Como Diluelo, que es una apuesta interesante. Como Anselmino, que no pudo estar por lesión, pero que a futuro se proyecta como un buen marcador central. Pero por ejemplo, hoy Hanson entró y es lo mismo que no haya ingresado. Lo mismo Briasco. Paul Fernández, que lo único que hizo fue ingresar y directamente pelearse con los contricantes. Sarachi, que no pasó el ataque una vez. Se nota la ausencia de Lautaro Blanco. Fabra, que alternó buenas y malas, pero viene condicionado ya por la final de la Copa Libertadores. Me parece que hoy ha quedado en evidencia, primero, que Boca no tiene dos equipos. Y segundo, que Diego Martínez subestimó en el día de hoy a la Copa Sudamericana.